Laura Zapata responde a la inconformidad de Ana Patricia Rojo tras entrar a la obra Las Arpías. Hace unos días la intérprete fue cuestionada sobre el ingreso de la hermana de Thalía a la puesta en escena, en la que también participan Jacqueline Andere y Charlene, entre otras famosas, pero todo parece indicar que no le agradó la idea. Ante esto, Laura Zapata aseguró que no ha hablado con ninguna de sus colegas y que por supuesto que espera llevarse bien con todas porque conoce y ha trabajado con la mayoría. En otro sentido, la primera actriz mexicana se pronunció acerca de la situación de inseguridad que se vive en México. Vale mencionar que Alejandra Guzmán, Juan Osorio y Angélica Rivera han sido algunas de las víctimas conocidas de esta ola de criminalidad y que mantiene en ascuas a los aztecas. Yo impondría de verdad la pena de muerte. En principio la artista se mofó de los señalamientos de quienes aseguran que ella se autosecuestró para sacarle dinero a su famosa hermana hace ya 16 años. Sin embargo, no dudó en aseverar que las políticas y sanciones para los delincuentes son muy flexibles debido que al atraparlos los detienen pero no pagan por lo hecho. Zapata fue tajante al decir que de ser extranjeros estos sujetos deberían ser deportados, pero siendo más radical y notándose bastante molesta expresó que ella les impondría pena de muerte como decreto. La mexicana fue contundente cuando reveló ha pensado en la posibilidad de adquirir un arma de fuego y afirma que en caso de tener que usarla no tendría miramientos. Finalizó la artista puntualizando que la criminalidad los está llevando a querer tomar la ley por sus propias manos ya que no cuentan con el respaldo de las autoridades para combatir efectivamente el delito. Como recordaremos fue el actor Alfredo Adame quien acusó a Zapata de Autosecuestrarse, manifestando que el que era comandante de la División Antisecuestro en México le comentó que todos los hechos correspondían a un delito de esta índole para sacarle dinero a la intérprete y a su famoso esposo, empresario reconocido en el ámbito musical estadounidense. Ante estas declaraciones sostiene que no duda en que sea demandado por daño moral, ya que considera que ella es una mujer inescrupulosa.